Aquí llegó la emperadora Aquí llegó la emperadora Aquí llegó la emperadora Aquí llegó la emperadora Vengo con sentimiento, salvo ahora Fue pa' que es mi momento, ay Mira como vengo suavecita Man, que bonita, te traigo azutita Y donde quieras, donde tú quieras Dime ahora que te pongo la boquita Pa' que me haga coquillita Donde tú sabes que me vuelvo loquita Aquí llegó, aquí llegó, aquí llegó Llegó, aquí llegó, aquí llegó Aquí llegó, aquí llegó, aquí llegó Llegó, aquí llegó, aquí llegó Que sube la emperadora Que baja sube Llegaste pa' gozame, pa' ti gozame ahora Que sube, sube la emperadora Yo controlo el sabor porque soy emperadora Aquí llegó la emperadora Aquí llegó la emperadora Y esa soy yo La emperadora, la gozadora, la bailadora, la ganadora Aquí llegó la emperadora Aquí llegó la emperadora Y esa soy yo La emperadora, la gozadora, la bailadora, la ganadora Soy la emperadora, soy la emperatriz La muchachita que buscaba, si crece que te gusta a ti Dime, vas a tocar, piénsalo bien Porque te puedo bajar y subir también Piense con saboroso y muerta mi calor No te eches para atrás, no me tengas miedo No te va a doler, relaja tu cuerpo Lo que voy a hacer es llevarte al cielo Aquí llego, aquí llego 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 Traigo expuesto a mi balón, 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 sola que controla la situación, tu corazón, toda la pasión Y ya te tengo loquito, bobito, ven sofócate un poquito, ay padre tengo loquito Ven y sofócate un poquito, ay padre tengo loquito, ven y suda poquito Aquí llego, aquí llego, llego, aquí llego, 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 aquí llego, aquí llego, llego, aquí llego Aquí llego, 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 aquí 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 Y esa soy yo ¡Esos niños! ¡Qué fuerza tienes! ¡Qué barbaros!